Y pues tenemos esta pelea también, una más, entre un argentino y británico, es Josh Kelly versus Lucas Brian Bastida, una pelea en la que el argentino pues sale, creo que por primera vez de Argentina y pues como siempre va a ser en Reino Unido esta pelea. Esta pelea es por, es el título internacional, Super Welter y pues va por un sueño, también este Lucas Brian Bastida, es una gran oportunidad para él para pues ganar el título, está vacante. Y pues no sé qué tanto lo lleven para que otra vez de show el británico, porque pues este Josh Kelly era como una promesa, ¿no? Desde que estuvo en los olímpicos, pero se ha pagado un poco la verdad, no ha tenido pues super rivales o no ha dado como ese paso adelante, ¿no? Para convertirse en cara a ser super estrella ahí en el boxeo pues de Inglaterra o del Reino Unido. Viene de una victoria contra Peter Kramer y lo noquearon, bueno fue un knockout técnico ahí contra David Abanesian y pues ¿cómo ves esta pelea, Miguel? Pues mira Daniel, es una pelea bastante buena, yo creo que ahora sí a diferencia de otros peleadores que han llevado al Reino Unido, Lucas Brian, Ariel Bastida, el Tornado de Mar de Plata, no es uno que lleven ahora sí a dar el espectáculo nada más, sino que es un reto real para Josh Kelly del Reino Unido, no creo que sea, lo estén alimentando como lo dicen, ¿no? Fearing him con este Lucas Ariel Bastida, creo que va a ser una buena pelea, una pelea interesante, Lucas no ha perdido desde el 2018 y fueron en sus primeras peleas, perdió por knockout, ahorita te digo contra quien perdió por knockout, contra Hugo Alberto Roldán, y eso fue desde el 2018, y a partir de ahí ha tenido una racha de victorias que lo han catapultado pues a esta pelea, 8, 8, perdón, 11, 12, 13, aproximadamente 15 peleas ganadas y una decisión dividida ahí, empate dividido, controversial, con este Juan Manuel Taborda, entonces, pues el record habla y Lucas Brian Ariel ha hecho bien su trabajo como para merecer esta oportunidad, ya sé que a lo mejor no se les hace mucho caso a estos títulos internacionales, pero me gusta este, me gusta que sea ahora sí como visitante, porque no sé, tengo la sensación de que Lucas le puede dar una sorpresa a Josh Kelly, que sinceramente creo que tiene un mejor boxeo, tiene un mejor boxeo, pero tiene la garra y la guapura a este Lucas para buscar la pelea, y hacerle la chica a este Josh Kelly, como siempre creo que el favorito es Josh Kelly en el Reino Unido, y aquí voy a explicarme bien, siempre el peleador inglés va a ser favorito, pelee contra quien pelee, incluso si Billy Joe Sanders y Canelo hubieran peleado en el Reino Unido, yo diría que Billy Joe Sanders hubiera sido el favorito, porque si llegan a decisión hubiera sido una locura, hubiera sido una locura, la verdad, y hubiese una cochinada que pueden hacer y han hecho los ingleses anteriormente en funciones, entonces, por eso digo siempre que son locales y es los favoritos los ingleses, pero tengo la sensación de que Lucas puede hacer algo ahí, todavía no quiero dar mi pronóstico, Daniel, ¿tú cómo ves la pelea? Sí, yo creo que va a meter toda la garra este Lucas Bastida, confío en que se haya preparado muy bien, es la oportunidad de su vida, como digo, no había salido de Argentina, y es la oportunidad que buscaba, y tiene que dar todo para ganar la pelea, no lo va a tener fácil, como siempre decimos, pues tiene casi que noquear o aplastar a Josh Kelly para que le dieran la decisión, y pues tiene, no se puede confiar en eso, ¿no?, de que le va a sacar la decisión, entonces yo creo que tiene que ir para adelante y presionar mucho, y pues buscar el knockout para que solamente sigan el título vacante, de otro modo, Josh Kelly, pues si se va a la distancia, pues ahí va a ser muy polémico, ¿no?, digo, para los ingleses no, pero para nosotros seguramente va a ser muy polémico, porque si vemos ganar a Bastida, pues, y se la dan a Josh Kelly, pues va a ser una más, ¿no?, de que hacen en Inglaterra, pero yo también siento que este Lucas trae, pues trae algo, ¿no?, y esas ganas, esa garra para, pues tratar de sorprender ahí a Josh Kelly, noquearlo y traerse la victoria a Argentina y a América, ¿no? Sí, Daniel, pues como comentas bien, Josh Kelly, como comentas de este Lucas, Lucas Bryan, puede dar la sorpresa, pero sí hay que recalcar que técnicamente creo que Josh Kelly tiene a favor el boxeo. Sí, se mueve muy bien este Kelly. Pero lo que tendría que hacer aquí, Lucas Bastida, es presionar desde el primer segundo del primer campanazo, y lo único que me preocuparía y que he visto en algunas de sus peleas es que pierde a veces el gas, ya se va bajando la velocidad mucho, espero que no, que tenga buena administración ahí de su fondo físico, y eso sería lo que yo le daría ahí como consejo a Lucas Bastida. Pero bueno, me inclino por Josh Kelly, por Josh Kelly, aunque me duela, aunque me duela yo siempre le voy a ir al latino, a cualquier latino o a cualquier americano, incluso a un estadounidense le voy a ir, si se presenta en otra parte del mundo, ¿eh? Me quedo con Josh Kelly, pero mi corazón está con Lucas Bastida. Sí, qué difícil decisión aquí. Yo me voy a arriesgar y voy a confiar en el corazón de este Lucas, y yo voy con él, que ya hizo, abanecían lasaña ahí en Wembley, cuando pues lo, no lo noqueó, sino que tiran la toalla porque está muy cortado este Kelly, que sí tiene bastante aguante y se mueve muy bien, sabe salir de situaciones malas, pero pues sí, tiene que ir con todo este Lucas y me voy a arriesgar con él. Sí, espero, y me gusta mucho esto de los peleadores argentinos, creo que en todos los deportes de contacto se pintan el cabello azul, blanco, amarillo, me encanta eso, se les da una identidad increíble. Plateado. Plateado, sí. Entonces, yo también quiero que gane Lucas, pero ya me quedé con mi decisión, no me voy a echar para atrás, pero si gana Daniel, yo te invito a una Quilmes para celebrar. Y una carne asada, un asado, un asado, un asado, sí.